Guantes grises 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 Ah, sí, ese hombre parecía un necio salvaje María Era una belleza y un gran soldado Eso también es interesante porque cuando yo la conocí era monja La cuestión es qué es ahora y dónde A María la capturaron y se perdió cualquier rastro sobre ella A Latrek, que pasó cuatro gloriosos años matando alemanes, le dispararon y le mataron De eso no hay duda, nunca volvimos a verle Toda mi unidad o lo que quedaba de ella desapareció antes de la invasión Ahora solo son cadáveres Si rastreamos los acontecimientos que pusieron el arma en sus manos Que le dieron una razón para matar Puede que resolvamos el caso Yo no puedo contribuir con nada anterior a 1943 ¿Fue cuando conoció a Forrester? Sí Y yo le conocí a principios de 1943 Entonces yo sí le conocí antes, mucho antes Era el 16 de junio del año 1940 Un día fácil de recordar Porque aquel día, París, la ciudad de la luz Se convirtió en París, la ciudad de las tinieblas Ese día llegó el amo de la raza suprema Para desfilar por las calles abarrotadas de su recién conquistada capital Y oír los vítores de bienvenida de su pueblo Pero no hubo ni calles abarrotadas Ni vítores de bienvenida Ni vítores de bienvenida No es fácil conquistar corazones Por mucho que uno se lo proponga La batalla de Francia había terminado Y para muchos miles de franceses Había terminado de verdad Había terminado tal y como lo decía la radio Lo decía oficialmente Con monotonía Todas las unidades militares francesas depondrán sus armas Repetimos Todas las unidades militares francesas depondrán sus armas Pero para algunos grupos aislados de la legión extranjera francesa Que se negaban a creer lo que oían Para ellos No había terminado Todavía no Eh, Jack Ve arriba Cubriremos la ventana Repetimos Todas las unidades militares francesas depondrán sus armas ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Ya has oído la TREC ¡Alto el fuego! Todas las unidades militares francesas depondrán sus armas ¡Obedece la orden! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Repetimos Todas las unidades militares francesas Y ahora se preguntará qué fue del ejército de Francia ¿Cuál fue su función, capitán? ¿La de jefe de retiradas? Sí Sí, esas son mis órdenes No pueden ganar nada con esto Sigan vivos Para luchar cuando llegue nuestro momento ¿Por qué tuvieron que tropezar con nosotros usted y sus valientes soldados? Le digo que se rindan Ni lo sueñe, capitán La legión no puede rendirse Lo dicen las ordenanzas La TREC ¿Estás bien? Sí Oh, el último como siempre, ¿eh? Este era el último de ese mayor alemán Ese mayor también perdió su encendedor de oro, ¿eh? En estos tiempos los jefazos ya no necesitan frivolidades Por eso yo liberé esto Eres un hombre con mucho talento Incluso con valor después de tomar suficiente coñac No te lo bebas todo, yo también necesito un poco de valor Ah, se acabó la munición Tiren las armas ¿Qué? Sargento Dispare si se mueven Dile a ese cobarde que cambie de música, soldado Que está desafinando La TREC, espera Aún están bajo mis órdenes Así que obedezcan ¡Tiren las armas! Sargento Dispare contra cualquiera que se mueva Sí, señor ¿Por qué no saca usted la cara, capitán? La tiene más blanca que el pañuelo ¡Vamos! Usted primero, mi valiente capitán No me fío de esa gente Pasó mucho tiempo antes de que supiera Cómo se llamaba el otro Ese Peter Forrester Porque al final de aquel día de junio de 1940 Fuimos incorporados al creciente número de prisioneros Y dispersados Algunos acabaron en los grupos de trabajo obligatorios Y permanecieron en Francia Otros fueron enviados a campos de prisioneros de guerra en Alemania A otros los fusilaron Perdimos el rastro los unos de los otros ¡Latrec! Mayor Latrec ahora Aún sigue en la legión extranjera Soy el capitán Chiron Mayor Y recordará a Messier Marcel Brevoire Podremos decir que hemos dado lugar a un reencuentro Si no conseguimos otra cosa ¿Sabe? No puedo decir que apruebe lo que usted hizo Pero de eso Hace ya toda una guerra Sí Y ambos Hemos aprendido algo de la vida Veo que ha servido con nuestras fuerzas en Indochina ¿Servido? Hace 32 36 horas escasas Marcel estaba a un metro del telón de bambú Y espero volver pronto allí Eso está por ver, Mayor Ahora estamos interesados en ese hombre Forrester ¡Eje! ¡Uy! Un gran amigo mío Le estamos investigando por el asesinato del capitán Armand Ibois No parece turbado por la acusación contra su amigo ¿Turbado? Forrester jamás habría encontrado a nadie más adecuado para asesinar Si fue él Y yo no sé si lo hizo No le vi hacerlo Comprendo ¿Por qué no nos habla de su amigo Forrester? Después de su rendición en el 40 ¿Estuvieron en contacto? Nos enviaron juntos a un campo de prisioneros en Austria Sí Puedo hablar de él con autoridad Y de los meses que siguieron Cuando el eje estaba ocupando Europa Noruega ocupada Inglaterra bombardeada Sus tanques cruzaban los Balcanes Creta caía ante sus tropas En 1941 y 1942 Los folletos de Hitler decían Todos los caminos salen de Berlín Pero ese hombre Ese Forrester y yo Teníamos diferentes folletos de viaje Al otro lado de la alambrada Yacía la esperanza ¿Por qué no nos habla? ¡Forester! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Forester! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Forester! 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 Sí. Estás en prisión, hijo mío. Pero vivirás. Te trajeron aquí hace dos semanas muy enfermo. La Trek. Había otro. ¿Adquirieron? La Trek. Tengo la piel blindada. En mí las balas solo pueden rebotar. ¿Y qué llevas? ¿Una protección contra las corrientes? Sí. Hay buenas noticias para ti, Maurice. Vas a ser repatriado. Con el próximo envío volverás a Francia. Ahora mejorarás más deprisa. Ya verás. Un bello gesto. Eso de repatriar a los prisioneros franceses. A los moribundos. ¿Cree que eso no lo sé? ¿Cree que eso no lo sé? Un amigo. Tal vez alguien tenga que reemplazar al pobre Maurice. He notado lo mucho que tú te pareces a él. ¿Yo? Tonterías. Yo peso mucho más que él. Pero tú... No. Padre Francis. Él ocupará el lugar de Maurice. Yo no la Trek. No, él. Él no tiene fuerzas para levantarse de la cama. Pero tú ya estás fuera de la tuya. ¿Lo ves, la Trek? Siempre te equivocas. Forrester, en la ciudad de Marsella hay un restaurante llamado El Toro Negro. Allí tienen la peor comida de toda Francia. Pero si todo va bien, allí me encontrarás. Buena suerte, Maurice. Buena suerte. René Tabeck. ¿A este elefante lo van a repatriar? ¿Qué dice su etiqueta? Maurice Didot. Tuberculosis. Váyase, 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 váyase. Así eran las cosas en aquel tiempo. Intimabas más con un extraño que con tu propio hermano. Como yo intimé con ese Forrester. Y cuando te separabas, generalmente era para siempre. Marsella. El Toro Negro. Las fuerzas francesas de combate ya están preparadas. Y el general de Gaulle declaró hoy, las fuerzas de la libertad ya están en marcha. Cerramos los domingos, váyase. El Toro Negro. El Toro Negro. El Toro Negro. El Toro Negro. Tuberculosis Estás aquí, lo has conseguido, ¿eh? Está claro que San Pedro no te quiere ¡Eh, eh! Mirad, este es el amigo del que tanto se ha hablado El escurridizo ¡Hola! Ya ves que eso necesitaba una excelente anguila Vamos, sírvele para la vida Sí, que debe estar sediento Decía que aquí se servía la peor comida de toda Francia Y he venido a averiguar Pues voy a servirte un plato de comida Toma, el puchero entero para ti ¡Latrec! Decías que esta era la peor comida de Francia Pero esto es lo más delicioso que he tomado en muchos días Sí, también lo primero Dime Ahora, ¿cómo se puede ganar dinero para comprar estas exquisiteces? Cada baratija que uno libera de los alemanes es un peldaño hacia la victoria En Casablanca, Orán y Argel La liberación de África del Norte ha comenzado Por fin, los americanos se han lanzado contra los alemanes y Argel ya ha sido ocupada Un momento, por favor Americanos Entonces hemos entrado en guerra Debo alistarme, necesito ir a Inglaterra ¿Inglaterra? ¿Hay un cuartel general americano más cerca? Puede hacerse Pero será mejor con el estómago lleno ¡Come, pichón! ¡Come! Allí se rompió el hilo de la relación Desapareció poco después Para emprender la ruta de la fuga hacia Inglaterra Mis datos vuelven a unir ese hilo, caballeros Sí, une este hilo particular Forrester llegó a Inglaterra, ¿verdad, señor Robbins? Sí Ciertas fuentes francesas de información Nos hablaron de este hombre Y nos notificaron su llegada a Londres en... Enero de 1943 La misma noche, debo añadir En que recibimos una visita más acostumbrada La de la lumbaje alemana Que intentaba destruir la ciudad Y aplastar la esperanza y el espíritu de toda su población Y dicho sea de paso Convirtiendo nuestra búsqueda de este individuo En una tarea bastante difícil Nuestros hombres por fin le encontraron En un refugio antiaéreo Sin ninguna documentación Y exigiendo ser llevado a la embajada americana Señor Robbins, lo único que quiero Es llevar un uniforme americano ¿Es eso tan difícil de creer? Para ser americano habla usted alemán demasiado bien ¿Acaso es un crimen hablar idiomas? También hablo bien francés ¿Por qué no? He pasado siete años en Francia Y cinco en Alemania ¿Por qué? Ya le he dicho que mi padre Era un ingeniero americano Que representaba una empresa de Detroit en Europa Oh, sí, sí La compañía de cables Smith y Belden Belding, no Belden Bueno, lo siento mucho señor Forrester Me lío con los nombres Hay tres o cuatro fotos en la pared Junto al mapa de Europa Perdón No mire Dos fotografías Y un diploma enmarcado Muy observador señor Forrester Como los espías alemanes ¿Por qué regresó a los Estados Unidos? Para ir a la universidad ¿Universidad? ¿Y esto sobre los marines? Después de fracasar en la universidad me alisté en los marines ¿Y ahora es novelista? Sí ¿Es esto un historial normal para un escritor americano? Fracasa en la universidad y se alista en los marines Normal o no es la verdad Yo quería escribir y como conocía mejor Europa regresé a Francia ¿Y se alistó en la legión extranjera? Sí Debo decir que ha sido una ardua tarea encontrar alguna de sus obras publicadas Ya le dije los títulos que debía buscar Supongo que escribir con seudónimos es una práctica normal en este campo de la literatura Es más seguro, no hay duda Arenas en llamas Un conmovedor romance en el Reef Por Dexter Chalmers Sí, he tenido tiempo de leer algunas páginas de este conmovedor romance Y está muy claro por qué el autor escribió con otro seudónimo En la página 45 Cuando Antoine está en el jardín con la hermosa muchacha árabe Y quiere que ella se quite el velo ¿Qué le dice él? ¿Lo recuerda? Ya había visto tu rostro en mis sueños Continúe Tus ojos resplandecen como alhajas en el desierto Tus dientes son como perlas en una corona de oro ¿Más? Tus labios son como una granada madura Sí, una descripción interesante para cierto tipo de lectores Y para cierto tipo de ingleses ¿Puedo ir a la embajada, sí o no? El señor Forrester tomará una taza de té en fuera Sí, señor Señor Robbins Sí Mayor Dawson Robbins Idiomas excelente Memoria excelente Observación excelente Personalidad combativa Pero tal vez eso sea muy bueno para sus planes Es que no puedo salir nunca de aquí Siéntese, el mayor Dawson le recibirá enseguida ¿Quién diantres es usted? Soy miembro del cuerpo de marines en la reserva Oiga, ¿podría ponerme con la embajada americana? No sea tonto, debe seguir los canales apropiados Hay una guerra en curso, ¿sabe? Vamos, yo estaba en los marines antes de que usted fuera exploradora ¿Con qué un héroe, eh? Por favor, siéntese Ahí no Los héroes se sientan en la otra silla Está más blanda El señor Forrester ya está aquí, señor Que pase El mayor Dawson le recibirá ahora Gracias, señorita ¿Forester? Sí, señor Soy el mayor Dawson Este es el capitán Hughes Hola Siéntese, por favor ¿Qué es esto? ¿Otro interrogatorio? De diferente clase Robbins acaba de llamarnos Lamento que haya pasado por eso Yo también ¿Un cigarrillo? Gracias A Robbins le encanta la técnica de la aguja Quería ver cómo saltaba ¿Y cómo he saltado? Nos ha convencido de que sus conocimientos sobre Francia y Alemania Podrían ser muy valiosos ¿Qué le parece, Forrester? ¿Quiere volver a ser un marine? Ahora mismo ¿Pagan mejor que la Fuerza Aérea? No, pero gustamos más a las mujeres Querrá decir a las mujeres miopes Su solicitud ya está preparada Solo tiene que firmarla ¿Incluye un baño y un afeitado? Y 24 horas de sueño Hecho Será mejor que descanse En cuanto termine su entrenamiento Se le asignará la misión peligro adelante Después no va a poder dormir mucho Como saben Los rodamientos son vitales para la industria Y sin ellos el enemigo está perdido Estas plantas están en Sveinfoor Lo más lejos que pueden penetrar nuestros bombarderos Pero si tenemos éxito Penetraremos aún más Múnich, Leipzig y Berlín ¿Podremos conseguirlo? Nuestros bombarderos al viajar sin la escolta de los cazas Deberán enfrentarse en el cielo enemigos Sin ninguna protección A todo lo que los alemanes puedan poner en el aire Puedo decirles desde ahora Que nuestras pérdidas van a ser tremendas Y solo unos resultados perfectos las justificarán Les enseñaré los resultados más recientes Los tejados y los muros completamente desplomados Como ven en esta fotografía de reconocimiento La fábrica parecía destruida sin posibilidades de uso Pero por desgracia volvió a funcionar en menos de una semana La maquinaria que había dentro y que ninguna cámara pudo ver desde el aire Casi no había sufrido daños La incursión fue un fracaso Pero la incursión en Sveinfur no puede fracasar La maquinaria debe ser destruida y debemos saberlo Y para estar completamente seguros Usaremos una cámara allí Ustedes tres caballeros serán esa cámara Saldrán esta noche El capitán Hughes lo soltará y estarán en Sveinfur antes del ataque Y luego enviarán un informe Sabresky Forrester Duncan Buena suerte Gracias, señor Esa es su misión Es simple, ¿verdad? El orden de onda corta, caballeros Preajustado en nuestra frecuencia No deberían tener problema para enviarnos informe ¿Puedo ver esos cigarrillos? Turcos alemanes Son nacionales Buena elección, Sabresky Fabricado en Solingen Esto es para exportación Le de la tarea No sirve, Duncan A ver A propósito, Forrester He logrado leer su otra novela Y en mi opinión es mejor que la primera No sabe cómo me alegra ¿Gernoac? Sí ¿Por qué no está en el ejército? Oh, mis papeles de licencia Contraje una dolencia que se convirtió en pulmonía Cuando estaba en Austria Pero no habla como un austriaco Estaba destinado en Austria Pero soy alsaciano Bien, si algo sale mal Siempre está el plan B Y luego el plan C Intentar salir con vida Sí, ya estaba llegando a esa situación ¿Qué es eso? Cápsulas de veneno recubiertas de goma Pueden mantener una en la boca O incluso tragársela sin peligro Pero si deciden morder una Lo digo por si son capturados Y la Gestapo Les obliga a hablar Ustedes deben decidir Muchas gracias Piensa en todo A ustedes Sus bombas De acuerdo Despegaremos dentro de doce minutos Los británicos bombererán Das Mutibar Por esta noche Iremos hacia Spainford Mientras los alemanes recogen los pedazos Hasta luego Un tipo alegre El Forrester Hay uno para cada uno ¿Qué es esto? ¿Más cápsulas? No, son encendedores de oro Son únicos y bastante valiosos Si necesitan dinero Pueden venderlos ¿Quién los envía? ¿Su Majestad? Oh, no Son míos No es agradable Estar aquí sentado a salvo Viendo marcharse a los hombres Oh, Robbie Amigo mío Me disculpo Claro que si no los necesitan Espero que me los devuelvan Que el viaje sea rápido Y hasta la vista Nos acercamos al objetivo Piloto a Forrester ¿Preparados para saltar? Preparaos para saltar Abre la compuerta A casita Abre la compuerta Abre la compuerta Abre la compuerta Forrester ¿Dónde está Sabresky? Cayó detrás de aquella colina Vamos No es un buen principio No Todos los relojes estaban sincronizados para la misión sobre Sveinford Que estaba fijada para las siete en punto ¡Suscríbete al canal! No hay más cerveza Gracias, pero debemos irnos a la estación No hay por qué apresurarse, ¿no lo sabe? Debido a la incursión sobre Barbour, todos los trenes tienen demora Es verdad, pero nuestro amigo nos estará esperando Muy bien, en ese caso les dejaré ir en cuanto nos terminemos nuestras cervezas Eh, el correo ¡Adol! ¡Freece! Creía que estabas en Rusia Y allí voy a volver, Fritz Ojalá tuviera un trabajo cómodo en casa como el tuyo ¿Cómoodo? He estado toda la noche persiguiendo paracaidistas Fritz tiene una gran imaginación Deberías oír sus cuentos de pesca Ya, esto no es ningún cuento Uno se mató Dos siguen libres y encontramos sus paracaídas Sabemos hasta su tamaño Son tan grandes como las truchas que pescas Estos no escaparán Por los ajustes de las correas de un paracaídas Se sabe la talla de la cintura de un hombre El tamaño de sus piernas Y casi su peso Y la ropa nos da su altura Un metro ochenta y dos clavados Son altos, eh Como Katrin ¿Cómo puedes saber que llevan radio? ¿Por las correas del paracaídas? Es automático Sabemos que todos esos cerdos llevan radio ¿Por qué preocuparse de dos soldados enemigos? En Rusia lucho contra millones Hay que ir al refugio Aquí vienen Todo el mundo afuera Yo me voy al refugio Véjame pasar Véjame pasar Todo el mundo afuera Vente la mochila ¿Has habido tuyo? Desde hace diez minutos Tengo que ver lo que lleva ¿Por qué? No ¡Gracias! 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 Vamos a ver de cerca la maquinaria. Sí. ¡Alto! ¡Sal de ahí! ¡Gracias! ¿Qué hacías ahí dentro? ¡Gracias! El informe de los hombres, el mensaje vital diciéndonos si la incursión había tenido éxito o no, simplemente no estaba llegando. Pruebe otra vez. No les oigo ni siquiera en clave. O esto o el plan B. Voy a comprobar el transmisor. Veamos. Caput. Por poco nos cogen por esto y está estropeado. Lo enterraremos. Plan B. Eso es. Mientras, en Londres, escuchábamos los acordes de Wagner que llegaban desde la emisora de Sveinfurt, preguntándonos si a las cinco en punto cesaría repentinamente la música y la emisora embudecería. Esa sería nuestra señal de que la incursión sobre Sveinfurt había sido un éxito y que nuestros agentes aún vivían. Plan B. La emisora de radio. Centinela. Alto. ¿Qué hace aquí? Me he perdido. Busco la estación de ferrocarril. ¿No sabe que esta zona está prohibida a los civiles? No, no lo sabía. Su documentación. Atrás. No, no está bien. A ver si. No, seis. A ver si. En la enisora de estadística. y ya está prohibida a los religionistas. No, no, no. Puppy. A ver si. Hiculla. Pero no está prohibida. No es. ¡Gracias! 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 ¡Exceptamos! Nos vemos en la cantina. Gardestrasi 38 junto al estacio. ¿Recuerdas la contraseña? Preguntar la hora exacta. ¡Hasta luego! Les vale que digas a un Friedersen. Buenos días hermana. ¿Puede decirme la hora exacta? Buenos días, hermana ¿Puede decirme la hora exacta? ¿No sabe que esta orden ha hecho voto de silencio? No, es la primera vez que vengo Eso pensaba O sabría que esta cantina no es para civiles A menos que tengan órdenes de viaje Yo las tengo Enséñemelas Tal vez también ignore como es un uniforme de las SS Enséñeme esas órdenes Estas no han sido convalidadas para hoy Todavía es temprano Pensaba hacérmela sellar por el supervisor la estación ¿Con qué nació usted en Alsacia? Sí Uno de los dos paracaidistas es alsaciano De un metro ochenta y dos Capturaron a los paracaidistas hace una hora ¿Dónde ha oído eso? En la calle, la gente lo comentaba Qué raro Yo no lo he oído Y sin embargo, es verdad Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias, hermana. Nos están vigilando. Espérenme en Baimantrase 14 dentro de media hora. No puedo irme. Espero aquí a un amigo. Yo le pondré sobreaviso. Sí, está aquí ahora. Entonces, que no escape. Reténgale. Vamos ahora mismo. Sí, señor. ¿Puede decirme la hora exacta, por favor? ¡Gracias! ¡Gracias! Hermana, usted no es la que... Por favor, sígame. ¡Gracias! Por aquí. ¿Qué ha pasado con la otra hermana? A la hermana Elsa. La han detenido en la cantina. Eso de Baimantrase 14 era una trampa para mí, ¿verdad? No. Ayudábamos a los prisioneros de guerra fugitivos, no a los espías. Y ahora nuestra organización está destruida. Ese es el fin de Baimantrase 14. Deprisa. A estas horas puede que hayan descubierto lo de este sitio. Tenga, póngase esto. Es una sotana. Tengo los documentos que la acompañan. Estaban preparados para la fuga de un prisionero que acaban de capturar. ¿Cómo logró escapar? Por atrás. Eso no importa. A mí sí. Esperaba un amigo que... Lo sé. La Gestapo le buscaba a usted cuando entró. Elsa y yo... Supimos quién era incluso antes de que empezara a hablar. ¿Preguntó la hora? La Gestapo puede ser tan brutal. Brutal y cruel. De repente aparecieron nocenas cargando contra la gente, empujándola, registrándola. ¿Y Duncan? ¿Qué le pasó a Duncan? Tuvo suerte. Antes de que pudieran impedírselo, tomó una píldora. ¿Y los demás? Las otras monjas no tenían nada que ver. Sólo Elsa y yo. Ella llevaba allí mucho tiempo y tal vez estaban vigilándola. Por favor, debemos darnos prisa. Debemos escapar. Hay otra salida. Ahora necesitamos transporte. Sí, robaremos un coche. ¿A qué orden pertenece usted? No sabía que las monjas robaran coches. Tomar prestado suena mejor. Este no servirá. Las mejores cosas son gratis. No tiene llaves. No necesitamos llaves. Pise cuando yo se lo diga. Todavía no. ¿Ocurre algo, padre? Los cables eléctricos. A veces es difícil no soltar tacos. ¿Puedo ayudarle? No, gracias. Ahora ya está bien, pero la batería está baja. Si pudiera empujarnos un poco. Claro. Una buena acción tiene su recompensa. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. La denuncia del coche robado no llegó al cuartel general local de la Gestapo hasta última hora de la tarde. Era un sedán extranjero negro modelo de 1936 con matrícula número 2IU7569. La rueda delantera está floja. Gracias. Tenemos prisa. ¿Le importaría dejarnos pasar? Un momento, por favor. Diga, señor. Número 2IU. Pronto sabrán que cogimos la carretera de Frankfurt. Giraremos hacia Karlsruhe en el próximo cruce. Y llegaremos al Rhin por la mañana. No podremos cruzar el Rhin en un coche robado. Está bien custodiado. ¿Cómo espera solucionarlo? No tengo ni idea. Pero reconocerá que conduzco bien. ¿No quieres que conduzca yo un rato? No, gracias. No estoy cansada. Ya no tengola. ¿Qué pasa? No hay nadie en el coche, qué raro. Daremos parte, vamos. Detener el tren ha sido inteligente. ¿Qué le dio la idea? Su forma de conducir. No hay nadie en el coche. Entramos en Francia. Lo siento, me he dormido. Es hora de largarse. ¿Quiere decir saltar? Los alemanes ya habrán identificado el coche robado y estarán vigilando a este tren. Hay que saltar en la curva. Lo conseguirá. ¿Que lo conseguiré? Es que no viene conmigo. ¿Cree que me perdería saltar de un tren con una monja? Vamos, saltaremos por el exterior de la curva para que no nos vean. ¿Asustada? No. Los paracaidistas citan Jerónimo cuando saltan. Puede que ayude. ¡Jerónimo! Hermana María. Hermana María. Hermana María. ¿Pero Elmo? ¿Está de una pieza? No lo sé, eso espero. ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? Creo que sí. Sería una buena paracaidista. Gracias. ¿Qué hacemos ahora? Usted quede sequieta un momento. Y como buscan a una pareja como nosotros, renunciaré al sacerdocio y enterraré las pruebas aquí. Hermana María. Traigo agua. ¿Qué es esto? ¿Quién diablos es usted? María Courbet. ¿Francesa? O a veces alemana. Depende de en qué guerra estemos. ¿Alsaciana, eh? Sí. Nos fuimos a Francia antes de estallar la guerra. Mis padres murieron en un bombardeo. Y a mi hermano lo hicieron prisionero. ¿Y se incorporó a la resistencia? Un jefe del maquis me reclutó y ahora me presentaré a él para informarle. Ya. Permítame. Menudo salto. ¿De monja a esto? No es peor que el salto que acabo de dar. Podía haberme lo dicho un poco antes. Dadas las circunstancias, era mejor no hacerlo. Bueno. La guerra está llena de sorpresas y... oportunidades perdidas. ¿Un tirarrillo? Gracias. ¿A dónde va? La granja Chavance está en la carretera principal de Chateau Salam He vivido aquí toda mi vida ¿Va a decirme dónde está la granja Chavance? Fue muy amable recogiéndonos y confiamos en usted Usted sí es amable para tú a ser Lástima que no viaje en mejor compañía ¡Alto! Y ahora, Monsieur, dígame, ¿por qué quieren visitar la granja Chavance? Para... ver a un hombre llamado Etienne Nos dijeron que vendrían más hombres ¿Cuántos? Tres, los otros murieron Bajen de ahí ¿Quiere decirle que baje su arma? Solo queremos ver a Etienne Yo soy Etienne Bajen de ahí Sigan por ahí No nos gusta que nos engañen, Monsieur Nadie intenta engañaros Nos hablaron de tres hombres, pero no de una mujer ¿Qué hace ella aquí? Me salvó la vida y busca un jefe de los maquis Quizá haya oído hablar de él Le conocen como la antorcha Todo está en orden, Etienne ¡Eh, tú, Forrester! ¡La Tien! ¿Por qué has tardado tanto tiempo, eh? ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo te enteraste? Robbins dijo que vendríais A no ser que estuvierais muertos, por supuesto Pues bien, por Robbins Yo sabía que tú vendrías a la hora de la cena ¿Cena? ¡Ajá, cena! Veo que has traído invitados ¡Mmm, y menuda chica! ¡María! María, este es mi amigo Latrec ¿Cómo está usted? Una chica tan guapa aquí es demasiado bueno para ser cierto ¿No ha mencionado a la antorcha? Así es, Monsieur Conoce a las personas adecuadas Por lo que he oído, esa antorcha resplandece por todo el país, ¿eh? Puede ponernos en contacto con él Haré algo mejor, nos pondremos en contacto con él todos ¿Por qué crees que Robbins me envió a esperarte? Tenemos órdenes de presentarnos a ese hombre Eh, tú y yo lo vamos a pasar en grande Será estupendo divertirnos un poco para variar Por no hablar de los viajes Sí, es bueno para la educación Eh, a comer Por ejemplo, ¿qué sabes de los pequeños aviones sin piloto Que están produciendo los alemanes, eh? ¿Sin piloto? ¡Ajá, lo ves! Sin piloto Cada uno es una bomba ¡Bum! Con una tonelada de TNT Dame tiempo Un chico con el apetito de un hombre Ten, come Ahora están preparando plataformas de lanzamiento por toda la costa Desde Calé hasta Diep Soldremos hacia allí por la mañana Si no podemos detenerlos Debemos retrasarlos hasta que la invasión esté en camino ¿Debemos quiénes? Pues tú y yo Claro que tendremos una pequeña duda La RAV, la Fuerza Aérea y los maquis Oh, y si no lo hacen bien, Messier, no vacilen en recurrir a mí Una mariposa recién salida del capullón Para información de los presentes Tardamos una semana entera Siete días en alcanzar la zona costera francesa Para entonces habíamos conseguido Liberar unas bicicletas Y obtener unas credenciales ficticias del gobierno de Vichy Para una inspección igualmente ficticia de la zona Peligro Adelante Buscamos a la antorcha Entren ¿Os esperaba? Creemos que sí Tenemos órdenes de presentarnos a él Lo veremos María No puedo creerlo ¿Estás bien? Fui un estúpido preocupándome Déjame mirarte ¿Conspirar te sienta bien? El sargento que se rindió ¿Él es la antorcha? Más bien una cerilla quemada ¿Qué está diciendo? Ya nos hemos visto antes, María Aunque con brevedad No con la brevedad suficiente Olvídalo, La Tech Lo que hizo fue cumpliendo órdenes Un hombre que acepta esas órdenes No puede darme a mí ninguna Entonces debe irse Le aseguro que Marcel Ha hecho más por Francia Que usted y todos nosotros juntos Eso es verdad ¿Por qué creen que lleva esto? Tiene los dedos destrozados Un regalo de la Gestapo Por negarse a revelar Quien había volado la fábrica de Rouen Somos nosotros Llevale arriba Armand, ¿qué ha pasado? ¿Y los demás? Han matado a Jean y a Batiste Y han herido a Paul Pero lo hemos filmado Aquí tienes El Capitán Gallina Que dio las órdenes Los héroes legionarios Ahora yo doy las órdenes Como veis No somos héroes muertos Que se negaron a rendirse Sino soldados vivos Que continúan luchando Y nos estamos haciendo notar Podéis trabajar con nosotros O no Como prefiráis Trabajaremos contigo Vamos, Armand Revela esta película A ver qué tenemos Deberías sentirte como en casa Alatrek Estoy en mi casa Si tenemos suerte, Marcel Y estas imágenes son buenas Veremos las pruebas De una bomba volante Hasta ahora no conocemos Ni la altitud Ni la velocidad De esta bomba Pero creemos Que tiene un alcance De más de 240 kilómetros ¿Listo, Armand? Sí Ahí está Sí Son muy buenas Notad que las rampas De lanzamiento Están bien camufladas Para evitar A nuestros bombarderos Fijaos ahora Ahí va Con ese alcance Pueden atacar Inglaterra En cualquiera de sus puntos Más vulnerables Ya habéis visto Sus posibilidades Armand nos ha dado Un ejemplo de valor Y sabemos Qué debemos buscar Mañana al alba Haremos un reconocimiento De un falso campo De aviación Con el que engañaban A nuestros bombarderos Se lo dijimos a Londres Y los bombardeos Cesaron Ahora los alemanes Lo utilizan Para otras actividades Averiguaremos Si ahora utilizan Ese campo de aviación Como plataforma De lanzamiento De lanzamiento Eso no es una bomba volante. Lleva piloto. En menos de una hora, Londres recibía el informe por onda corta de nuestra unidad. El informe decía así. Alemania tiene un avión a reacción que volará. ¿La Trek? ¿Café? Sí. ¿Café? Gracias. Si quieres sentarte... Primero fuiste hermana María. Luego María. Y ahora eres solo hermana. Estás pensando en Marcel, ¿verdad? Pienso en muchas cosas. En escapar por los pelos de la Gestapo, en saltar de trenes en marcha, en las oportunidades perdidas y los avatares de la guerra. Por favor, tú no lo comprendes. Lamento interrumpir. Necesitamos detalles del nuevo avión. Dimensiones, velocidad, probable régimen de vuelo, todas las vistas del avión que sean posibles. Eso es más película. Pero si conseguimos hacerla, ¿cómo la entregaremos? Por submarino. Uno esperará para recogerla. He contestado que la entregaremos en 24 horas... ...o nada. No me gusta cómo suena ese o nada. ¿Y si se la quitamos? ¿Eh? La película que filmó el hombre que vimos esta mañana. Ya estará a muchos kilómetros, siendo procesada en sus laboratorios, custodiada por guardias. ¿A dónde la llevan después? La recogen una vez al día para ser revisada por el cuartel general local. Esta es demasiado importante y estará clasificada como de máxima seguridad. Irá al cuartel general alemán en París. ¿Cómo? ¿En un coche oficial? Eso es. A un coche en la carretera de París podrían no echarle de menos durante horas. Buena idea, monsieur. Estupenda. Merece la pena intentarlo. Merece la pena intentarlo. Marcel, un coche escolta. Vamos, sacad la película del coche. ¡No, ¡No! ¡No! ¡No, ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ten cuidado, la TREC! ¡Vamos, la TREC! ¡Y la TREC! ¡No, vámonos! La causa es más importante ¡No, él mismo lo diría! ¡Sube! ¡No, él mismo lo diría! Lo lograron, nunca lo supe Como tampoco volví nunca a ver a ninguno Forrester María Y hasta hoy, Marcel Y ya que el asesinato de Armand Tuvo lugar después de que yo saliera de la escena Marcel daba las órdenes Él podrá contarnos el resto Contaré todo lo que pueda Gracias, Messier Sin embargo, estábamos seguros De que podríamos presentar un testigo Que hubiera visto cometer el crimen Mientras usted mayor escapaba otra vez De los alemanes para incorporarse A las fuerzas libres francesas del norte de África Este testigo ha escapado recientemente De un campo de detrás del telón de acero Que pase el testigo Luego, por favor, Messier Ah, María Mi mariposa recién salida del capullo Luego, por favor Primero los hechos Y empiece por la emboscada Para conseguir la película alemana ¿Regresaron los hombres? Sí, señor Y consiguieron la película Y aquella noche En nuestro sótano Todos la vimos por primera vez Y nos dimos cuenta enseguida De que estábamos viendo mucho más De lo que esperábamos ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Sprite, eso es combustible. Sourstoff, es oxígeno. Este debe de ser el diagrama del motor y de cómo funciona. Es como una holografía. Debieron añadir una película que ya tenían a la que filmaron esta mañana. Con esto se podría construir un avión. Debemos llevarla a Inglaterra. ¿A Inglaterra? Allí no podrían construir un avión como este a tiempo. Podemos enviarles las imágenes del avión en el aire, pero el resto, los secretos, para combatir un avión no hace falta saber tanto. ¿Y qué hacemos? Tenemos la película y el submarino está esperando. Amigo mío, haremos cuanto podamos para ayudar a tu patria a destruir a Alemania en esta guerra. Pero no ayudaremos a construir armas que utilizarán en una guerra capitalista del futuro. ¿Una guerra capitalista? ¿Por eso no aprobabas en 1940 que nosotros lucháramos? ¿Por qué? Porque entonces Rusia estaba del lado de Alemania y hacías que nos rindiéramos tanto a Stalin como a Hitler. Armand hacía lo que le habían enseñado. Seguía mis órdenes. ¿Tú dabas las órdenes incluso entonces? ¿Por qué? ¿Y tú sabías lo que era él? Lo sabía. ¿Y sientes lo mismo que él? ¿Acaso importa? ¿Acaso no es tu patria aliada de Rusia? ¿No estamos luchando contra los alemanes? ¿Y vosotros? ¿Todos vosotros sentís lo mismo que él? Están bajo mi mando. Como tú. Es mi deber recordarte que todo el material capturado va a un fondo común. Podéis estar seguros de que Rusia recibirá la película. Yo no estoy seguro de nada. Y si hay un fondo que repartir, se puede hacer en Rusia como en Inglaterra. La guerra no puede esperar tanto. Marcel, los comunistas afirmáis ser democráticos. Pues sometámoslo a votación. ¿A votación? El comandante en jefe no somete sus decisiones a votación. Eres el comandante militar y esta es una decisión política. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo la votación? Claro que no. Marcel es nuestro jefe. Llevaré la película a Inglaterra en cuanto esté dispuesta. Y en cuanto me digas, ¿dónde estará el submarino? ¿Sabes que los alemanes tienen vigilado todo este sector? Tendréis que decirme qué camino no debo tomar. ¿Algo más, comandante? Sí, comisario. Necesito un uniforme alemán. Se pagará una recompensa de 50.000 francos por la información que conduzca a la detención de algunos de los asesinos que esta noche detendieron una emboscada a un vehículo militar alemán. Y se pagará una recompensa de 100.000 francos por la devolución de cierto artículo de propiedad militar robado en esta emboscada. Se cree que los asesinos se autodenominan maquis y su coche fue encontrado abandonado más tarde. Te deseo suerte. Brandy, ¿eh? ¿No hay vodka? Por favor. Puede que no volvamos a vernos. Sí, también lo he pensado. Pero luego pensé, aunque nos viéramos, ¿de qué hablaríamos? ¿Del Kremlin y de los males del capitalismo? Salud. No tendría ningún motivo para hablar de eso. Así fue como votaste. Voté por Marcel, no por sus creencias. Él me ayudó cuando lo había perdido todo y me dio una buena razón para querer vivir. ¿Cómo no darle mi apoyo? A pesar de lo que diga y de lo que crea, sé que es todo un patriota de Francia. ¿Francia? Francia no es su patria, solo es donde vive. Traicionó a Francia en 1940 y volverá a hacerlo en cuanto el polipuró le tire de los hilos. Recuerda que yo hice lo que debí hacer. Prefiero recordar que te he conocido. Me gusta más de esa forma. La necesitará para hacer las señales. ¿La película está bien escondida? Sí, está en un lugar seguro. Solo a la Gestapo se le ocurriría mirar ahí. Gracias. Buena suerte, Forrester. Aufidarsen. Tiene muchas posibilidades. Es muy convincente como alemán. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! No creo que sea el momento para una inspección tan concienzuda. Aún te queda un largo viaje. Al menos me has aclarado por qué esta no es la película correcta. Sospechaba que no respetarías la votación. Forrester, ¿creías que mis convicciones podría cambiarlas una votación? Sé cuál es mi deber. Procurar que la película llegue a donde le corresponde. Marcel. Armand. ¿Vienes con nosotros? No puedes hacer esto. Votamos y decidimos que la película iría a Inglaterra. ¿Cuántas veces te he oído decir que el comunismo era la verdadera democracia? ¿Lo predicabas? Y la votación no significa nada para ti. ¿Vienes con nosotros? No. Armand. Armand. Debes comprenderlo, María. ¿Vas a venir conmigo? No. Vájate ahí. Dadme un arma. ¡No. ¡No. Se han llevado las bicicletas Marcel sabe a dónde va con esa película ¿Hay algún cuartel general comunista cerca? No lo sé Pero desde que estamos aquí Marcel ha hecho varios viajes a Abbeville Y allí no hay ningún cuartel del Maquis Abbeville, entonces tendrá que romper el bloqueo No puede ir por carretera Irá por la playa Por el camino que yo debía tomar Pero, ¿cómo esperas poder alcanzarlos antes del alba? El submarino no esperará tanto Esperará si alguien le hace señales Yo lo haré, Forrester Una patrulla viene hacia aquí ¿Qué hacemos? No podemos escondernos todos La radio, seguro que la encuentran Venga, escondedlo todo María y René, quedaos aquí El resto, abajo Patrulla, alto ¿Qué ocurre? ¿Qué hace usted aquí? He venido a ver a mi novia ¿Con todo el sector alerta consiguió un pase para ver a su novia? No, sargento, pero menos mal que he venido Porque he tropezado con algo importante María, René Le estaba diciendo al sargento Que había tres maquis escondidos aquí Se marcharon cuando llegué yo Díslo tú Sí, nos obligaron a esconderlos Estaban armados Dese prisa, sargento Le llevan ventaja ¿Es este su negocio? Sí, pero por desgracia ya no funciona Eso lo comprobaré luego Después de comprobar esto Vamos adentro ¿Qué hay ahí abajo? Se escondían en la bodega, sargento Pero yo soy leal al nuevo orden Y cerré la trampilla y los encerré Pero salieron a tiros Ahí no hay nada Lo he registrado todo No pierda tiempo Estas personas saben por dónde fueron Los oí mencionar Abedil Y decían que irían por la costa Varé en bicicleta Podría alcanzarlos en un coche ¿Y dice que eran tres? ¿No podrían ser los que le tendieron la emboscada al coche? Operador de radio Da la alerta sobre tres hombres en bicicleta por la costa En dirección a Abedil Venga Ya está bien, soldado Vamos René Voy a ir contigo Cuartel general informa sobre las otras patrullas, sargento No han avistado a nadie Deberíamos volver ¿Y hacer qué? ¿Admitir que somos responsables de esta persecución? Solo hemos recorrido tres kilómetros Aún nos queda mucho que recorrer Más adelante hay tantas patrullas Que nadie podría pasar Si esos hombres no han sido vistos Es porque no existen De aquí no pasamos Puede que ahora vayan a pie Seguramente por los farallones Vayamos a echar un vistazo Yo doy las órdenes Una mina de tierra en los farallones Cubrimos Regístrale la ropa a fondo Sigue disparando Sigue disparando Sargento Si los mantien ocupados Yo iré por detrás ¡Obligadlos a no levantar la cabeza! ¡Obligadlos a no levantar la cabeza! ¡Otra portion! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias! 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 Nunca olvidaré aquella última visión de Forrester. Y nunca dejaré de oír aquellos disparos El submarino puede que nunca viniera, eso no lo supe Y hasta que la Sireté no me pudo traer aquí para contar mi historia Yo no sabía que Marcel había sobrevivido aquella noche Para seguir luchando por su causa especial Y luego supe que nunca había dejado de luchar por ella Y que había tenido a una prisionera cautiva mucho tiempo después de terminar la guerra Y que es el responsable del asesinato de un diplomático en Trieste Un gobernante en Irán y un científico en Noruega ¿Qué tiene usted que decir, Messier? Pero, ¿qué puedo decir? ¿Qué podría decir nadie ante estas acusaciones, esos, esos asesinatos a escala internacional? Por ahora nos interesa más el asesinato de un maquis francés Armand Dibois Entonces, debo decirle Que esa acusación es tan increíble, tan fantástica Como la razón por la que ella cuenta esa historia ¿La película? Sí, había una película, como les dijo Latrec La vimos y no valía nada Pero, esa pelea salvaje en la playa Lo siento, caballeros, pero toda su historia es una completa falsedad ¿Puede probar que es falsa? ¿Por qué habla de pruebas a menos que me acusen oficialmente? Y no creo que hayamos llegado a eso Usted tiene su lista de nombres, pero le plantearé un problema ¿Qué testigos quedan para refrendar su historia? Aquí tenemos una prueba Una anotación realizada aquella noche En el cuaderno de bitácara del submarino X-285 A las cuatro nos disponíamos a abandonar el lugar de la cita Cuando oímos ruidos de armas de fuego en la costa Y captamos una señal desde el farallón Al no poder arriesgarnos entonces a salir a la superficie Esperamos hasta que cesó el fuego Luego, con la esperanza de encontrar el cuerpo del correo Y la película que transportaba Botamos una balsa y avistamos un cuerpo Medio sumergido en una roca de la costa Era el correo, malherido, pero vivo Y permaneció con vida hasta Inglaterra Y estaba muy vivo cuando le vio a usted en América, Marcel Después de acabar la guerra Él inició el caso contra usted Y cuando a usted le interrogaron en su consulado Usted le acusó Porque estaba seguro de que había muerto Y de que ya no podría hablar Y estaba seguro de que nadie podría hablar en favor de él Era su historia contra la de Forrester Hasta que apareció la verdad Ahora debe prepararse para ir a juicio Y varios gobiernos que creen en la paz Pueden tachar el caso de sus archivos No tiene pruebas de esas acusaciones Le reto a enseñarme las pruebas Sí, Messier Actuó usted con gran habilidad No tenemos ninguna prueba de su culpabilidad en esos crímenes Solo de un crimen El asesinato de Armand Dibois Pero cuando la guillotina vengue a Armand También vengará a los demás Peter Forrester Peter Hola, Latrec Luego, Messier Luego Luego, Messier ¡Gracias! ¡Gracias!